Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ahora pues estamos con el tema de la Copa KC y las cositas nuevas que han metido bueno, más bien han quitado, también en algún evento ahora sí, nuevo, pero han quitado cosas ya se ha acabado el evento de Paradox, y bueno, estamos a día 6, ya han metido la nueva lista de cartas prohibidas, limitadas que ya la habían avisado antes, pero ahora ya está metida, la definitiva, con todo, y bueno, cositas nuevas tenemos decks de estructura, que están rebajados, están en descuento, no sé si es solo con dinero, también con gemas nada, buscáis los decks en la tienda, si os interesa, veis los precios, si queréis algo lo compráis, no hay mucho que decir vamos a dejar la Copa KC para luego, bien, medidas contra los tramposos, pues siempre se han hecho trampas en los videojuegos en el Yu-Gi-Oh! mucho, aquí en el Duel Links, y ahora pues ya tomaban medidas contra los tramposos pero ahora van a tomar más medidas todavía para eliminar más tramposos, básicamente, o ser más severos lo que es gracioso es que por aquí pone que lo que hacen es cambiar las condiciones de emparejamiento o repartir recompensas diferentes, pero no pone que vayan a banearlos, y eso es algo que me parece mal porque si haces trampas en el mundo abierto, o sea, contra los NPCs no pasa nada pero en el jugador contra el jugador deberían de quitarlo, o sea, si pillan a alguien haciendo trampas y lo pueden demostrar o cualquier cosa, ellos saben si la gente hace trampas básicamente deberían de banearlo, o sea, banearlo y no dejarle jugar más con esa cuenta de Steam o si tiene una asociada a una cuenta de Konami, pues no dejarle jugar más con esa cuenta de Konami al menos este juego, y no te digo ya los demás, pero al menos en este juego no deberían dejarle más jugar desde mi punto de vista es lo más... y bueno, si juegas desde el móvil con alguna cuenta de Google Play, pues lo mismo desde mi punto de vista es la mejor opción porque es como... te los quitas del medio porque si no, dándoles otras recompensas o haciéndoles otras cosas, no los quitas del medio entonces, bueno... lista de cartas limitadas prohibidas, ya están metidas, las 6 del 9, ya tenemos aquí todas las cartas mmm... aquí no, ¿dónde está? estos son los cambios, pero yo quería ver la lista entera no me parece la lista entera, bueno, los cambios que ya lo sabíamos y... bueno, cuando pueda miraré la lista entera, tengo que ver dónde se consigue pensé que se conseguía aquí, pensé que le dabas aquí y te aparecía la lista pero no bueno, de algún lado está la lista entera de cartas limitadas y prohibidas y la verdad me gustaría verla tenemos un historial de cambios también pero bueno, más o menos es lo que ya sabíamos tampoco han cambiado nada nuevo Shira Nui pasa a estar a 3 copias bueno, a 3 copias, quiero decir, pasa a estar limitado a 3 más bien Botas ya está fuera Amazonas ya está fuera Reciclador está fuera Shirunai está fuera y esto, la verdad... este deck tiene mucha fuerza con este con esta carta en especial entonces, bueno seguramente lo veamos bastante más ahora, no lo sé bueno, esta también está fuera todas estas están fuertes así que a ver qué tal a ver qué aparecerá por ahí y lo demás no ha cambiado nada lo dicho, me gustaría ver la lista entera para así, pues, podemos verla entera recordar las cosas pero, bueno, ahí está no sé dónde hay que hacer la verdad para verlo entero en algún sitio habrá para buscar quien sepa que me diga porque yo no tengo ni idea dónde hay que buscar la lista de cartas limitadas, prohibidas así que bueno no vamos a perder más el tiempo bien, qué más cositas tenemos pues tenemos la copa KC que no lo he dicho me lo he pasado por alto sin querer los puntos de copa KC van a meter, de hecho, un nuevo sistema que son los puntos de copa KC que básicamente, pues, para poder llegar al mundial para poder participar en el mundial del año que viene el World Championship del 2023 pues ya empezando con esta copa KC que va a ser septiembre, noviembre, febrero y abril nos van a dar en cada una de ellas tú por participar que luego vamos a verlo en más detalle nos van a dar puntos nos van a dar, se llaman así puntos de copa KC entonces, los cuatro jugadores que más puntos consigan entre las cuatro copas pues tienen una invitación a las finales aparte de los cuatro ganadores de cada copa un ganador por copa, aparte de eso otros cuatro van a tener también invitaciones a las finales del World Championship y esto, pues, está muy guay porque así, bueno hace que participen más gente te anima a que gastes dinero a que gastes más gemas en cosas que se jueguen y demás así que está muy, muy bien relacionado con esto pues vamos a ver el tema de la copa KC que está ahora metida hay algunos cambios hay ciertos cambios que los podéis ver por aquí bueno las fechas son del 6 al 19 la primera ronda la segunda ronda el 19 del 16 al 19 para participar en la segunda ronda simplemente hay que tener DN máximo 20 y la copa acaba antes del nuevo mundo así que bueno esto es una pena pero ahí está bien eso para participar en la fase 2 simplemente hay que llegar al ND al nivel de duelo 20 llegas ahí y ya está cuando llegas al 20 por cierto ya no se te reduce entonces eso está muy bien del 2 al 15 no se te reduce en el 17 no se reduce y en el 20 tampoco se reduce tienes ahí intermedio donde si se reduce por perder y bueno por ganar pues lo que aumentas y no hay mucho que decir tienes que llegar al 20 y ya está vamos a ver muchos fotónicos muchos black rose ya lo sabemos no hay misterio alguno actualizaciones del evento anterior pues aquí tenéis un par de cositas que lo leéis vosotros hay mucha letra no lo vamos a leer todo instrucciones de la primera fase instrucciones de la segunda fase aquí os lo explica todo bueno lo leéis tranquilamente vamos a quitar todo esto vamos a bajar todo esto que ya lo habíamos bajado para la primera fase os explica como funciona el tema del ND y demás cositas duelos de segunda fase mucha información todo esto no quiero pararme lo leéis tenéis que leerlo todo vale tenéis que leerlo todo aquí os explica todo muy muy bien básicamente porque quiero llegar al tema de los puntos esto es lo de los puntos de copa KC cada copa KC tiene sus puntos entonces en cada copa puedes conseguir esta cantidad de puntos para conseguir esto básicamente tienes que llegar al final o sea no hay mucho más el que quede primero pues tiene la invitación el que quede segundo se lleva 128 puntos el tercero 96 y así sucesivamente hasta el puesto 100 que te llevas 2 puntos bueno estos puntitos pobres entonces entre las 4 copas vas acumulando puntitos y los primeros 4 que queden arriba pues se llevarán esa invitación a la final aparte de eso también quieren meter más recompensas para el tema de los puntos de copa KC simplemente que no saben que van a meter pero quieren meter más cositas bueno aquí tenéis todo notas importantes clasificaciones regionales de la copa KC todo tipo de cositas que las leís tienes que haber llegado a la fase 6 tuve que tener entre 20 y 30 cartas tuve que extra tener menos de 7 cartas para participar en el evento bueno las normas un poco normales aparte del tema de la fase 6 porque si no todo el mundo se hace una cuenta y participa y ya está pero bueno puede que los de acusados durante este evento y las repeticiones de duelo se muestren en informes de DDC de DKC perdón y bueno no hay mucho más que decir tema de recompensas pues tenemos recompensas por luchar no falta ganar simplemente luchar luchas una vez te llevas funda luchas dos veces te llevas campo tres veces gemas cuatro dinero cinco gemas seis fragmentitos para habilidades siete pues te llevas gemas y luego aparte de eso luchar tres veces al día y obtienes 50 gemas y a partir del cuarto duelo pues obtienes joyas EX para bueno para conseguir en el bazar listas de cartas de volumen uno al cuatro vale porque en el bazar intercambias por sobres y en los sobres pues te puede tocar estas cartitas de volumen de uno al cuatro las que hay por aquí a ver algunas son cartas buenas pero bueno simplemente por tenerlas tenerlas ahí en una versión algo más raro o yo que sé te puede tocar de todo así que está guay estas por ejemplo son cartas con otro arte un arte alternativo que está muy chulo igual que este curivo es un arte alternativo que está muy guapo luego bueno tenemos cartas más raras no sé un poco de todo fraconcitos el pollo es único que está muy chulo no tengo ninguno y luego que más tenemos fase 2 pasas a la fase 2 y obtienes un ticket SR UR consigue un ticket SR participando en la fase 2 consigue una buena posición en la clasificación global y obtendrás varios tickets UR SR y luego pues con esos tickets puedes intercambiar por diferentes cartas aquí te pone algunas cartas digamos que son las más buscadas o las más utilizadas chica de rosa los atemorizantes aquí tienes otra carta para los caballeros fantasma para los DD para cualquier sitio para cualquier deck y no hay mucho más que decir por lo demás ya sabemos un poquitín como funciona lo leéis todo detalladamente tranquilamente y nada para participar simplemente venís aquí hacéis click lo vamos a ver vamos a verlo ahora de hecho hacemos click le damos y participamos y ya está mi consejo es que lo hagáis quiero decir simplemente necesitáis ganar para ir subiendo aparte de eso conseguís gemas conseguís otras recompensas aunque no lleguéis a clasificar para la fase 2 que tampoco es difícil clasificar ya habéis visto que está en nivel 10 si no me equivoco no vais a perder puntos entonces me interesa luchar luchar y luchar yo voy a ir con mi escritorio bot a ver que tal funcionan si no ya adaptaré otros decks me gusta mucho este deck y luego aparte de eso que tenemos bueno el double quest sigue todavía presente y tenemos experiencia experiencia 1,5 que básicamente es un 50% más nada simplemente es luchar lucháis en cualquier sitio cualquier lado y menos trotamundos esta campaña no afecta la cantidad de experiencia que se obtiene de los trotamundos pero quitando eso nada podéis luchar y simplemente vais a ganar el doble de experiencia que ganabais 500 pues ganando una victoria o sea teniendo una victoria ganabais 500 pues ahora ganáis 750 se nota la verdad es que se nota a la larga se nota aparte de eso podéis combinarlo con cristales para obtener más experiencia y lo que sea y no hay nada más que decir esto sería todo más que resumen rápido espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal a la vez que os queréis compartirlo otro detalle es que de aquí esto es que no importa nadie pero bueno otro detalle es que los dos los que habéis prestado ya no están disponibles solo tenéis el diario los habituales ya no están disponibles los duelos de pregunta 3 tampoco están disponibles supongo que en un futuro los volverán a meter pero de momento no están disponibles así que no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo dejar lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima un saludo ¡Gracias!